Música Estamos en Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación y conversamos con los alumnos ingresantes. Acompáñanos. Música Elegí la carrera porque me gustan las ciencias sociales Me interesó porque trabajo en distintos medios de comunicación. Me gusta hablar, me gusta escribir mucho. Ya tengo experiencia trabajando en tele y radio, así que está bueno. También me gusta la música y creo que puedo relacionarlo y me gusta escribir. Me quiero meter en diarios, estar en la radio en un futuro y también en los diarios digitales. Me gusta, quiero especializarme en eso. Como que tienen materias así creativas también y me gusta en ese sentido. Lo elegí porque me gusta. No es porque nadie me dijo, tenés que ir, ni nada. Cuando tenía que ir día a día a la escuela, capaz no hacía nada, dormía toda la tarde y después iba a clase. Ahora como que tengo que leer algún texto, analizar alguna otra cosa, redactar algo y bueno, creo que más que nada es eso la diferencia. Leer todas las tardes, de no poder dormir la siesta toda la tarde. La carrera hasta ahora me parece fantástica, me gusta. Veo algo distinto así con la secundaria, ya que a diferencia de la secundaria, esto necesita un preparado de día a día para lo que se viene. Vengo desde Venezuela. Me he tenido que adaptar al mate, que es bastante gustoso. Durante la experiencia del introductorio ya me di cuenta que conozco a todo un poco de gente y me encanta. A nivel de todo, me gusta todo. Ya tenía un año de comunicación social en mi país y bueno, quería continuarlo obviamente. Me puse a indagar, di con la UNER, muy recomendada también. Y acá estoy. No es la primera vez que afronto una vida universitaria, la primera vez no me fue muy bien, fue en una facultad privada. Te digo que en la facultad pública me supieron emocionar mucho más y interesar mucho más por la carrera. Me ha atrapado mucho esto de las facultades públicas. Bueno, por ahí elegí esta facultad que es pública, por ahí comparando con otras privadas, porque creo que es vital el hecho de conocer todo tipo de personas, digamos, que por ahí capaz una universidad privada te encajona, digamos, en un nivel social en particular. Yo siempre he apostado a lo público. De hecho, primaria y secundaria en una escuela privada, pero terminé mis últimos tres años en una escuela pública, donde la verdad que me han abierto puertas enormes, que en esa privada no pude llegar. Siempre siento que el que estudia en una universidad pública también depende mucho del día de mañana incorporarse y también dar algo al otro en la sociedad, que es, bueno, el país en sí que nos da esta oportunidad de que nosotros estemos siendo elegidos y estudiando en este lugar. ¡Gracias!